MÚSICA ¿Qué tal? Hola a todos, aquí estamos con un gameplay de Modern Warfare 3 en Arcade, con la ACR, con silenciador, llevamos el radar, ese táctico, la granada de fragmentación, que me gusta bastante más que la otra, y las duales FMG, que bueno, todo el mundo las lleva, o sea, yo no voy a ser menos, ¿sabes? Bueno, de ventajas tengo carroñero, lineadura y tirador, me parece que era, sí. Y bueno, también tenemos el ACR, tenemos lo de las granaditas, que no lo uso mucho, pero lo tengo por tener, lo tengo ahí puesto, ¿vale? No sabía qué poner, digo, pues para puesto el mismo, va. Y aquí estamos en baja confirmada, y aquí vemos al señor lacartija este, aquí tirado, y bueno, limpiamos un poco el suelo, nos asomamos la ventanita a ver qué tal el día, nada, por aquí, damos la vueltecilla, en el bar tomando algo, perdón. Bueno, intentamos siempre, eh, pillar el respawn del enemigo, vemos que hay uno que está haciendo como, llamando al coleguilla o algo, está disparando al aire, no sé muy bien qué está haciendo, pero bueno, ahí sacamos el Predator, no es una muy buena pantalla para Predator, la verdad, suelo fallar bastante, por lo menos en esta pantalla, porque son todo casas, y bueno, ahí le intento tirar ahí en medio, pero no le doy a nadie. Mala suerte, otra vez será. Hemos visto un par de puntos rojos por ahí, así que damos la vuelta, vemos aquí al portero, señor portero, que estaba ahí vigilando que nadie se fuera sin pagar. Cogemos la mano, me acaba de convencer, me quedo con las duales, que recargan un poco raro a veces, pero bueno. Vamos a hacer la misma jugada, esta vez nos subimos por la cornisa esta, aquí vemos cómo matan al compañero, esperamos que lo maten para matar al enemigo, bueno. Aquí me salva el culo el Predator, pero bien, pero bien salvado, vamos, la verdad. Uf, estoy más rojo con tomate, bueno. Intentamos dar la vuelta, ahí nuestro coleguilla Danny Spain, ese lo fue el colega este, se lo quito el helicóptero. En espacios cortos siempre suelo llevar las FMG, si las tengo con la clase, ¿sabes? Porque de verdad que de cerca van de coña, diga lo que diga la gente, que son aguardadas, lo que tú digas, vale muy bien, pero el caso es que todo el mundo las lleva. Están en el juego, ¿por qué no usarlas, sabes? Y bueno, tenemos a UAV, vemos ahí que hay un par de enemigos por ahí, pum pum, FMG, sacamos el H6. Tiramos ahí, este se come el Pepo, pero no pasa de él, o sea, pasa de mi cara. Y bueno, me manda para casita. Le aparecemos aquí mismo. Tiramos Pepo por si acaso. No lo uso mucho, pero de vez en cuando, pues mira. Este que sigue siendo el mismo, creo. Asistencia, cutre. Bueno. Ahí que te doy, 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 que te doy. Sí, ahí estamos, puntería de por ciento. Nos cubrimos para recargar. Ahí estamos cubriendo la zona, muy bien. Cogemos chapitas también de vez en cuando. Siempre intentando ayudar al equipo. No sé, tirando el radar ese, me gusta mucho porque no solo lo ves tú, lo ve también el equipo. La verdad que va de coña. Bueno, y ahí, vamos allá. Tenemos helicópteros. Somamos la ventanita, a ver si matamos, pum, 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 pum. Nada, este que desaparece. ¿Dónde están, eh? Bueno, el señor que desaparece a lo Copperfield, nos mata el helicóptero suyo. Bueno, ahí estamos, jugamos más chapitas, matamos a este que quería entrar sin pagar. ¿Dónde vas, coleguilla? Otro por aquí, la gente que se quiere colar. Este que no sé muy bien qué hace. Tenemos el HSI ahí esperando. Pero hay demasiado helicóptero que nadie me parece a mí. Un radar por aquí. A ver, campeamos un poquito. Hay veces que hay que campear, ¿vale? Así que hay mucha gente que dice, ah, el campero que no sé qué. Eh, hay muchas formas de campear. Cubriendo la zona o estar en un sitio ahí todo el rato. No soy mucho de estar en un sitio todo el rato, pero si hay que cubrir la zona, se cubre, ¿vale? No es cuestión de ir a lo loco ahí por todo el mapa. Y, ah, venga, va, con las duales puestas como hace mucha gente. Pues no, bueno. La verdad que cada uno juegue como quiera, ¿sabes? Que para eso paga su dinerito y... Y mira, que juegue como se divierta más. Ya sé que hay gente que da asco, que van ahí con el radar térmico ese o lo que sea. Y se quedan ahí en una puerta ahí esperando que pase gente. Bueno, eso se da un poquillo de asco, ¿vale? Pero, uff, no sé. Si quiere jugar así, ¿qué le vamos a hacer? Cada igual. Bueno, aquí seguimos dando una vueltecilla. Siempre intentando pillar el respawn del enemigo, ¿vale? Voy para acá, voy para allá. En el mapa, la verdad, que me fijo mucho dónde están mis compañeros. Aparte de los puntos rojos, los disparos del enemigo. Mira, aquí me folla este que soy yo por aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahí estamos. Me suelo fijar mucho dónde están mis compañeros, ¿vale? Porque donde suelen estar ellos no van a estar enemigos, eso está claro. Y si está, mira este, ¿dónde vas, coleguilla? Que no se entra sin pagar aquí, ya te lo he dicho antes. Bueno, aquí me parece que encontramos a otro. Venga, hasta luego, Luca. Un poquillo de todo, bueno. Tiramos algún pepo, a ver si cae la breva. No suelo matar a nadie con esto, pero me parece que... Bueno, no lo voy a decir, pero me parece que es fundamental al final el pepo este. Ahora estamos ahí a través de la hierbecilla. Y bueno, seguimos dando vueltecitas. ¿Veis que voy haciendo el recorrido, más o menos? De cara al colega, sacamos el Predator. Vamos allá con el Predator, a ver si esta vez hay suerte. Yupa, me ha suicido. Antes de que me ha maté el colega, yo también me ha suicido. Bueno. Intentamos seguir el recorrido. Cogemos chapitas. Muy importante, bajo confirmada, coger chapitas, ¿vale? Granadita por aquí. Ya vamos 63, 22, 64. Y vamos a ver si conseguimos la baja definitiva. Venga, va, vamos allá. Están ahí los tres. Lo vemos en el mapa. Pumba, tiramos pepo. Venga, nos queda otro. Vamos, pepo, vaya. Y hasta luego, Lucas. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Primer gameplay he comentado que haga de modo de Warfare 3. Baja confirmada. Ahí estamos. One Piece 75, ya sabes, mi cuenta principal. El señor que no se ve siquiera, no sé de dónde estaba tumbado. Bueno. Esto ha sido todo, ¿vale? Un 24 o 5. Y nos vemos. Hasta luego, chavales.